Esta línea es para todo tipo de cabello y vamos a destacar que tiene unas líneas que son de goma que me ayudan a evitar la estática a la hora del mushi. Cuenta con un mango antiderrapante y una punta para abrir secciones y facilitar así la tarea. Esta línea es para todo tipo de cabello y vamos a observar que las cejas van acomodadas de una forma en espiral la cual nos va a ayudar a la hora de marcar el cabello en gris. Cuenta con un mango antiderrapante y una punta para facilitar abrir mis secciones.